Bienvenido a Yendy al escenario de extremo a extremo, qué placer verte, que esté con nosotros hoy, bienvenido hermano. Hola Yendy, hoy me ha dado para llamarte, excelente tema específicamente para amargarse, como a la gente le gusta la bachata. Wow, tú sabes, ahora mismo ese tema está sonando en toda la radio de la República Dominicana e Internacional también. Gracias a Dios, el equipo de trabajo, Motta Productions y Marino López. Pues hablemos un poquito, sabemos que aparte de la bachata, te vimos el pasado haciendo como algunas baladitas y eso, tendrá quizá, ¿te gustaría interpretar algunas baladas o por qué no? Tú sabes que yo soy atrevido. Sí, hay que atreverse, es claro. Salsa, bachata, balada y merengue, yo hago de todo. Ayendy, ¿dónde estarás próximamente? Cuéntanos dónde la gente puede seguir también tu trabajo y demás. Bueno, este fin de semana estaremos en Oreganito, Asua y estaremos también en Samaná, a Siete Gotes en los Ríos también. Di Lorenzo, tranquilo, ya la gente quiere que se siga llevando música. 777 también estaremos. Bueno, gracias a Yendy. A ustedes, gracias por la sintonía hasta mañana. A Yendy pone punto final en este día en D'Extreme de Sabay, no hay esa vaina. Gracias. Gracias.